¡Gracias! 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 No soy la misma antes después que vos me convertí Besos como toda gorincho con chile peperoni Chico querías una blondie Conseguiste la más podre y ciclotímica Afinaste ligadamente Mastico elegantemente El sufrimiento me hizo fuerte Soy la millona perfecta del hotel Dios te da conmigo, baby, me la sé Pico mi careta roja en mi pared Quiere sangre, quiere mafía, se los voy a dar Yo freak, yo freak Oh sí, oh sí, sí Lasting, lasting Por vos que lo intenten a mí no me van a ser mentir Yo freak, yo freak Oh sí, oh sí, sí Lasting, lasting No soy la misma antes, después que busquen con ti Bitch, mi corazón 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 Gracias por ver el video.